¿Y qué pasa si por un día salimos de la monotonía que nos agobia y le damos un giro radical a nuestras vidas? ¿Si solo por un día dejamos de desayunar leche de bolsa y aprendemos a ordeñarla directamente de la vaca? ¿O si le explicamos a nuestros hijos que el cereal no viene de una caja, sino de unas plantas que ellos mismos pueden cultivar? ¿Y hacemos que sus manos no alimenten una tablet, sino que alimenten a más de 4,500 especies de animales? Si solo por un día abrimos los sentidos al campo tradicional y disfrutamos de un ecosistema temático completamente diferente. Un lugar donde podemos volar sobre 3 kilómetros de fauna y flora o atravesar las montañas caminando sobre troncos de madera. Y allí, en medio de la naturaleza, aprendemos que en un país con tantas frutas no tenemos por qué refrescarnos con una gaseosa. Mientras escuchamos cómo la misma naturaleza nos enseña a protegerla y cuidarla. Ese día, el campo cambiará nuestras vidas y hará que lo repitamos una y mil veces. Porque antes que la ciudad, nosotros también somos el campo. Panaca. Sin campo no hay ciudad. El propósito de la marca Panaca es enseñarle al mundo que sin campo no hay ciudad. Llevamos 15 años trabajando para generar coincidencia en los habitantes de las ciudades frente a la importancia del campo y el respeto a la naturaleza. Dada la ubicación de nuestro parque, muchas personas de las ciudades no han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Y es por esto que con el fin de acercar a los habitantes de dichas ciudades y sobre todo a las nuevas generaciones, hemos creado un concepto de Panaca Viajero Educativo. En nuestro Panaca Viajero los estudiantes tendrán las siguientes actividades. Un show que se llamará Un día en el campo, el cual es una espectacular puesta en escena en donde vivirán todas las aventuras a las que se enfrenta un campesino en un día de su vida. Alimentarán más de 200 animales entre caballos, cabras, ovejas, cerdos, terneros, conejos, patos y gallinas. Se podrán tomar con nuestras grandes estrellas fotos, abrazarlas y darles de comer. Podrán disfrutar del carrusel de ponis en vivo. Podrán ordeñar una vaca y descubrir la magia de la leche. Disfrutar de toda la adrenalina en nuestra zona de aventura. Los visitantes aprenderán a través de módulos educativos diseñados de acuerdo al grado escolar en el que se encuentren. Aprenderán sobre los animales de la zoología doméstica, sus características principales y qué es lo que ellos producen. Podrán descubrir todo lo mágico que sucede con los desechos de los animales. Aprenderán sobre compostaje y lombricultivo. Posteriormente, aprenderán a sembrar y cultivar en una hermosa huerta y aprenderán sobre las bondades de las plantas medicinales en la botica del abuelo. Vivirán una experiencia gastronómica conociendo todo acerca de la caña de azúcar y los productos que de ella se derivan. Por último, disfrutarán del show educativo Un Día en el Campo. Todos los programas vendrán acompañados de una cartilla donde los estudiantes a través de trivias y juegos podrán plasmar los temas aprendidos en su visita. Los invitamos a vivir una aventura inigualable en nuestro panaca viajero educativo y a enseñarle al mundo que sin campo no hay ciudadano. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.